En más información, en Ecatepec se acabaron los abusos y el utilizar al gobierno como un botín para enriquecerse. Así lo dio a conocer el alcalde, Fernando Virchis Contreras, al rendir su tercer informe de gobierno, donde destacó que más allá de una gran gestión y sus grandes resultados, se logró sacar adelante al municipio sin adquirir ni un peso de endeudamiento. Resaltó que el municipio se ha transformado en tres años después de varias décadas de permanecer en el abandono por parte de gobiernos rapaces, dijo que solo vieron en la administración pública un botín para enriquecerse. En sesión solemne de Cabildo, realizada de manera virtual, Fernando Virchis Contreras emitió un breve discurso y entregó a los ediles su tercer informe de gobierno de manera digital y escrita, lo que fue atestiguado por Ramiro Rendón Burgos, subsecretario de gobierno de región Valle de México Oriente, representante del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Fernando Virchis Contreras destacó la labor del DIF municipal, que encabeza su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, cuya gestión transformó de fondo los servicios municipales de salud en beneficio de miles de familias, principalmente de mujeres, niños y adultos mayores que ahora están más protegidos en Ecatepec. La sesión solemne de Cabildo también fue atestiguada por Francisco García Camarena, secretario técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz en Ecatepec, quien participa de manera permanente en las reuniones semanales que encabeza el alcalde, Fernando Virchis Contreras, y en la que se abordan temas en materia de seguridad. En el evento también estuvieron presentes la maestra Ivette Bernal Cacique, subsecretaria de Desarrollo Regional de la Zona Oriente del Estado de México, y la presidenta honorífica del DIF municipal, Esmeralda Vallejo Martínez, además de directores de airarias del Ayuntamiento de Ecatepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!